Saludos y bienvenidas y bienvenidos a este show de Natalia. Me acompaña Roxana Stars. ¡Hola! Y hoy estamos celebrando el cumpleaños del signo solar acuario. Quiero que me cuentes de este signo de la libertad y del aprendizaje y todo el intelecto. Cuéntanos esas características de acuario. Nuestras amigas y amigos acuarianos, que tengo un montón, yo no sé tú Natalia, pero hay muchos rondando por ahí, son del elemento del aire y lo simboliza el adolescente. Así que los acuarianos, acuarianas, sí, son tremenditas. A mí me encanta estar alrededor de acuarianas porque son bien espontáneos, les gusta hacer cosas nuevas, pero sobre todo les gusta aprender por la cantidad de aire que tienen en su zodíaco. Así mismito. Son unos rebeldes de la vida. ¿Qué, qué? Y también pues tienen unas ideas que a muchas personas les parecen tal vez excéntricas o fuera de lo común, pero para los acuarios es como que simple ver las cosas que pueden ser bien complicadas. Sí, ellos siempre están en el futuro. Y de hecho, bueno, a una persona con sol en acuario, vienen a este planeta Tierra literalmente a hacer cosas trascendentales e innovadoras. Así mismito. Sí, así que si tú eres acuariana o acuariana está sentada ahí en la zona de confort, deberías como que moverte este año y buscar aquello en lo que tú sabes que puedes innovar, aunque creas o te sientas que es una locura. Cuéntame un poquito, ya sabemos que es el signo de aire. Sí. ¿Cuál es el animal de acuario? Pues no tiene animal, precisamente. O sea, es el único del zodíaco al cual lo representa el adolescente. Y todo lo que conlleva el adolescente, o sea, el adolescente es rebelde, no le gusta que le impongan las reglas. ¿Verdad? Uno pensaría pues que es inmaduro. Son apasionados, cuando son apasionados. Sí, sí. El romance es como un romance de película. Sí. Uno no sabe nunca qué esperar y tampoco los puedes amarrar mucho. A la que los amarren se cortó la pasión. A ellos les gusta que les dé riendas sueltas. Mientras más riendas sueltas les dan, más se enamoran. Así que es un poquito como que contrario a lo que uno se imagina a la hora del amor y de querer retener, ¿verdad? Esa relación. Y en el sol, ¿verdad? Que no guardan una relación tan cercana al amor, pero aún así deben tener, ¿verdad? Les gusta tener relaciones en donde sean libres de moverse hacia donde quieran, como quieran. Les gusta, mira, dar vueltas con el mundo. Viajar sin que les digan cómo, cuándo, ni cuándo es que tienen que regresar. Yo tuve una pareja que era aguario y decirle, ¿hasta cuándo nos vamos? Ay, yo no sé, haz un bulto con lo que necesitas. Y un bulto, no es que tampoco necesitaba mucha cosa. Las cosas que les gustan son las más cool. Sí. No mucho, less is more con los aguarios. Sí, exacto. Y bien tecnológicos, por supuesto. Sí. Porque su regente es Urano. Y Urano es ese planeta de innovación que está relacionado con la tecnología, con todo aquello que es nuevo. Yo tengo una persona muy cercana con Venus en acuario. Y verdad, en el amor es así. O sea, no significa que son infieles. No. No, que no son comprometidos. Parece un despiste amoroso. Sí, exacto. Así que mucha gente como que lo puede como que identificar. Exacto. Parece que están despistados. Exacto. Pero si tú les das esa libertad y le ofreces una relación rica en todos los aspectos, relaciones de paternales, maternales, relaciones de amistad, de amor, y tú le ofreces como que ese espacio para ellos nutrirse siempre con cosas nuevas y con mucha información, ellos siempre van a estar ahí. Cuéntame un poquitito a la hora de darle un regalo a un acuario. Sí. ¿En qué es lo que nos debemos de enfocar a la hora de quererle obsequiar? Bueno, los acuarianos, las acuarianas, los acuarianos para mí son los más fáciles porque ellos no son materialistas. No. Así que ellos mismos, ¿verdad? No podemos esperar de ellos mucho detalle, un mega, o sea, una casa llena de globos, románticos, pero sí les gustan las experiencias. Así que yo le agendaría un get together con personas importantes a quien con ellos les gusta hablar y pasarla bien, o experiencias también de aprendizaje, pero de aprendizaje, ¿verdad? Un poco así como que sean cosas nuevas. Fuera de lo común. Un poco así como que son curiosas. Hay así. Le gustan mucho los acuarios, y esto lo observo mucho en mis alumnas, como el compartir que se forma al hacer algo. Por ejemplo, si estamos en el making of de nuestro show de YouTube, a la hora de estar maquillándonos y vistiéndonos, como ese compartir, esos ratitos de poder estar juntos y conocer más a las personas que tienen alrededor. Sí, para las acuarianas y los acuarianos, la amistad es muy importante. Siguen, ¿verdad? Por eso Géminis y acuarianos también tienen unos valores similares en términos de la amistad, porque puede estar pasando cualquier cosa. Ellos sí van a estar bien pendientes a lo que pasa por la humanidad, y de individualmente qué van a hacer, pero si hay algo envuelto que tiene que ver con el valor de la amistad, van a estar ahí siempre. Verdad, un condicionalmente. Sí, lo que sea. Muy bonito. ¿Cualquier otro detalle que te gustaría destacar sobre este signo solar? Mis universos acuarianas y acuarianos. En la vida, ustedes tienen que prepararse para trascender e informar o comunicar aquello que ustedes piensan que es una idea loca. No, pues no, no es loca. Los necesitamos y las necesitamos para que cambiemos el planeta Tierra. No quedarse en esa zona de confort, pues porque en su creencia, en su hogar no lo incentivaron, sino que ahora, si es ya adulto o adulta, pues busque aquello que realmente les llena y aunque de verdad que se sienta que están bien locos y que es algo que nadie los va a entender, deben enfocarse y comunicar aquello que tienen en su mente. Muy bien. No quedarse sin comunicarlo. No quedarse con nada por dentro. Y mira, zumbarte por ahí porque ya está alineado en tus astros que aquello que muchas personas no comprenden, tú puedes ganar claridad sobre eso. Sí, son las personas que nos van a ayudar a cambiar las cosas en este planeta Tierra. Muy bien. Bueno, pues con eso y mucho más en mente, te celebramos Acuario. Muchas felicidades, que lo cumplas feliz. ¡Felicidades! No tiene animal. No tiene animal. ¡Felicidades! ¡A ¡Ahhh!